El Consejo Municipal de Nahuanagua reconoció la labor periodística de comunicadores sociales de la región. Durante una sesión especial, los concejales nahuanagüenses reconocieron el trabajo de periodistas de medios de comunicación impresos, radiales, electrónicos y televisivos. Nuestro compañero de labores, Ángel Perozo, fue merecedor de la distinción ciudadano-meritorio por su destacada trayectoria profesional y ardua labor en defensa de la libertad de expresión. Desde el Consejo Municipal de Nahuanagua, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.